Hola mis hermosas personas y hermosas Bienvenidos a mi canal disfrutéis de esta vez conmigo y ya empecé empecé ahora voy a hacer una hermosa hermosa halloweeny con esta hermosa hermosa de la marca Madan Glam tengo un discount code con esta marca no sé si está funcionando pero voy a ponerlo en la descripción en caso de que quieras comprar un producto de ellos voy a ponerlo en la descripción en la descripción me voy a contarles algo sobre cat eyes en primer lugar cuando traté de usar estaba muy desesperada pero no es porque de los polines era porque no podía hacer las cat eyes pop up pensé que la primera vez probablemente era la magnética pero aprendí en el proceso que tengo que esperar para que las magnéticas en las geles empiezan a girar y empiezan a las 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 efecto immediately when putting the magnetic over the nut but don't work like that you have to wait a little bit and start to see the particulars moving over the gels and see it so i learning in the process because as you know i'm not an alternation i'm just another beauty lover who likes to play with these type of things and i learning in the process okay so i already apply one coat on each nail in with the second coat i going to start to magnet my cat eye gel and you are going to see how beautiful and easily start to see the cat eyes over the nose look at how pretty this look probably if you are like me they want to on the first time start to see the magnet cat eyes on the nose be patient and keep trying and you are going to get it like me okay so let's keep working in these nails and doing the cat eyes on each nail and then i will come back keep watching so 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a ir a nuestro dibujo sobre los nales No voy a hacer esto tipo de cosas pero voy a intentar hacer un dibujo y muy bonito dibujo sobre mis nales Entonces vamos a comenzar con esta tip Y voy a usar los nales que tengo Yo hice otro video usando los polices con los polices Si quieres ir y verlos Tengo en mis videos Voy a intentar hacer un link o ponerlo aquí En el caso de que quieras usarlo Y ver los diferentes nales que usamos con los polices Y los que funcionan mejor con los polices Entonces vamos a seguir dibujando nuestros nales de estos nales Y después de terminar los polices Voy a abrir la vez voy a tirar mi nales Y para los polices Y entonces voy a abrir el pigment Pero me voy a decir que esto Este gel es un poco más thicker, así que antes de empezar a dibujar el diseño sobre el nail, primero clean el tip o el nail con alcohol o el cleanser y remove cualquier sticker que hay sobre el nail, porque si no lo haces, vas a tener pigmentos todo sobre el nail, instead de en las figuras que estás dibujando, así que asegúrate de limpiar tu nails antes de empezar a dibujar tus designs y aplicar tus pigmentos, así que vean esto, hermoso, no va sobre mi color verde, va sobre mi diseño, porque yo cleaned them antes, así que asegúrate de limpiar todo el nail antes de empezar a aplicar tus pigmentos, ok? ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a mover de la otra parte, entonces voy a hacer una frontera en mi nariz y después de hacer, voy a aplicar los pituitos sobre él y luego verás cómo estos pequeños nariz van a turnar con color de los neón, estos son neón porque verás en el final del video cómo pretty este look en el escurrimiento So keep watching So keep watching I forgot to tell you The white that I'm using For my designs Is from the Brand Agile Beauty I'm using different type of Just for this design I am not using Just one brand And I'm going to try to put The most of the product If I find the links Or the names In the description box But this white is from the brand Agile And it's the white They name it Baby Ponder And this is the white That I'm using For making my designs On the nails This is the white I'm doing I'm working It's the yellow It's the white And this is the white There was a black I'm doing I'm doing For making my face Gracias por ver el video. 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 Go and check it out that one after you finish to see this one, okay? So let's keep moving and these designs. Go and check it out. Go and check it out. And for this nail, I'm going to do a beautiful mummy. Well, at least I am trying to make a mummy on this tip, okay? Okay, so let's cross fingers and at the end, it's going to look really pretty. And let me tell you there, before I start the designs, remember to remove any stickiness over your gel, okay? And then start to draw, okay? For don't have any of your pigments on over your gel. So just have to stick it over our design, okay? So remember always to clean your nail tip. Not like me that I forgot that this one, it wasn't clean from the stickiness of my green cut eye. And I have to do it after I apply my first line of white, so it wasn't a really problem because it was not cured my first line. And so, I'm curing every, not every line after making, I try to cure it when I'm making some two or three, so don't mess it up what I am doing. So we are doing a beautiful mummy, girly, girly mummy, and painting like my other designs with the neons. So keep watching girls, I hope you like it while you see it at the moment. Okay. Okay. So we'll be working together. Cool. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I think it's look really pretty really good at the moment okay but I forgot to make it the beautiful lashes on this mummy. Oh well I finished the design I forgot to apply it lashes so in this case if you are thinking to doing your mummy pretty mummy please don't forget to apply the mic I mean not apply don't forget the lashes okay. And as my beautiful last design for this nail I'm going to draw my little pink ghost. That one is the going to make right now probably you're thinking huh she don't do the ghost and the video is ending. No I left the ghost for the last okay so keep watching and let's see how I make this pretty ghost pink for my nail designs. See you guys. Bye bye. 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 And this is the end of this video I hope you enjoy it and like it. Please don't forget to subscribe and see you in the next one. Bye bye.